Hola. Deberías dedicar tiempo a concentrarte en el trabajo. Necesitas manejar seriamente todas las tareas. Sólo un poco de negligencia hará que todo se desvíe. Las personas solteras deben ser proactivas a la hora de expresar su cariño y preocupación por su pareja. Seguro que esa sinceridad te ayudará a conquistar su corazón. No debes utilizar opiniones subjetivas para resolver cualquier tarea relacionada con temas financieros hoy en día, si no quieres escuchar a los demás quejarse. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Money Vidente les desea todo lo mejor hoy, jueves 30 de mayo de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Virgo en la vibración del 2 que indica la pareja, la compañía o asociación con otra persona. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retróbrados. Limarás asperezas y recuperarás nuevamente esa confianza que pudiste haber perdido en estos días pasados. Estás iniciando una etapa diferente en tus relaciones con este ciclo 2 que estamos viviendo. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, ahora comprendes mejor la necesidad de escuchar atentamente a tu pareja, inclusive intuir lo que dice detrás del silencio puesto que así evitarás malos entendidos y será más fácil la comunicación entre ambos. Hoy jueves, si tienes que trabajar, podrás convertir una situación de tensión en algo creativo. Tu carisma te ayudará a ser esa persona líder que elevará la eficiencia y productividad en tu trabajo. Tus compañeros y jefes lo reconocerán y mañana estarás recibiendo el reconocimiento al que eres acreedor. Si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este jueves concéntrate en tus proyectos económicos, uno a uno, para lograrlos y que te den el resultado esperado. Si haces muchas cosas al mismo tiempo terminarás el día agotado. Emplea este fin de semana de forma positiva poniendo orden en tus asuntos. Se abre una puerta de oportunidades que estuvo cerrada mucho tiempo. Si te preocupaba el trabajo, dinero o estatus legal ahora verás cómo todo empieza a solucionarse de una manera satisfactoria en este segundo trimestre del año 2024. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra y Acuario en el aspecto afectivo hay una nueva etapa muy creativa. Te sobrepones a los conflictos emocionales que pueden haber teñido con un cierto toque de tristeza una relación perdida o lejana. Ahora todo cambia para tu bien y el amor nuevamente sonríe, tienes frente a ti días de mucha alegría. Los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Pisces, este es un periodo de redescubrimiento afectivo, pues con la influencia de Mercurio en el elemento tierra y la acción combinada de Marte y Mercurio, ambos directos, se está creando un clima favorable en estos primeros días de junio ya a las puertas que te impulsarán a declarar tus sentimientos a esa persona que te está dando vueltas en la cabeza. Actúa con la sensibilidad, compasión y empatía que son las cualidades principales de los signos de tu elemento, intuitivos, sensibles. Aspiras siempre a la excelencia, Aries, lograrás éxito y prestigio profesional. Haz cambios en tu vida, Tauro, te ayudarán a tener una visión más positiva. Si te duele tener que ver a tu ex, Géminis, búscate a alguien que te sustituya cuando sea necesario. Comenta a tu familia y amigos las cosas positivas, Cáncer, no acudas a ellos solo cuando algo te sale mal. Si estás pensando en volar del nido, Leo, hoy es un buen día para plantearlo en casa. Más que amores imposibles, Virgo, lo que existe son personas incompatibles. Si se aleja de tu lado alguien que ahora se te hace pesado, Libra, le vas a echar de menos. En tu entorno, Scorpio, encontrarás la fórmula para conseguir el dinero que necesitas. No te dejes dominar por las emociones negativas, Sagitario, estás en una buena etapa, valóralo. Tu situación sentimental es envidiable, Capricornio, es el momento de las grandes decisiones. No dejes a nadie en la estacada por pereza de hacer lo que te pide, Acuario, el karma te compensará. Tu chico está intentando progresar, Pisces, alienta sus proyectos. Horóscopo de hoy, jueves, 30 de mayo, la predicción gratis del horóscopo diario. Hola Aries. La luna está en tu signo Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas, los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, transita por Cáncer. Estos días finales del mes de mayo en que tienes a la luna en tu signo resultarán muy divertidos, Aries. Habrá toques de alegría en tu vida amorosa y tu realidad sentimental florece. Este es tu tiempo de las realizaciones afectivas, del encuentro contigo mismo. Vas a estar construyendo algo hermoso para tu futuro sentimental y familiar junto a esa persona. No obstante, debes ser muy cuidadoso con tus asuntos económicos ya que durante esta etapa astral tiendes a ser muy poco cuidadoso con tu dinero y podrías gastarlo comprando cosas que realmente no necesites. Estás en un momento feliz y la última palabra en el amor aún no se ha dicho aunque te parezca lo contrario. Tu intuición y las condiciones presentes se combinan bien. El próximo mes de junio que ya está a las puertas representará esa materialización de una ilusión que hasta ahora era solamente un sueño, una fantasía. En tu trabajo reinará hoy la calma, Aries. Te resultará fácil poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo. No busques sólo lo mejor, aspira a diario a la excelencia. Es el camino para que tu carrera avance y logres el prestigio profesional con el que sueñas. Hoy una persona te contará confidencialmente un problema por el que está pasando. Ayúdala en todo lo que puedas, Aries, y además no se te ocurra contárselo a nadie. Es importante que preserve su intimidad. Tendrás a una persona agradecida para siempre. Es probable que alguien en quien tiene cierto interés te proponga hoy comer o cenar juntos. Harás bien en aceptar y conocerle mejor, Aries. Tal vez tienes mucho por descubrir de su personalidad. Es alguien que a diario puede ofrecerte lo que tú deseas, aunque a simple vista no lo parezca. Números de la suerte para hoy 1, 5, 16, 23, 43, 47. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Cáncer o con otro Aries. Aunque son compatibles hoy tiende a ocurrir cierta fricción por el tránsito de la luna en ese signo. Tu compatibilidad actual con fuego, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, la influencia de la luna ariana determinará muy bien lo que piensas hacer ahora con una nueva relación. Y será lo más indicado para los dos sobre todo al comenzar este nuevo mes de junio que ya está muy cerca. Hola Tauro. La luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres continúan retróbrados. Tu regente, el planeta Venus, sigue en tu signo. Urano también continúa transitando por Tauro. La influencia de la luna en el elemento fuego acercándose a tu signo crea un tono de asertividad y autoconfianza muy fuerte en tu alrededor que te servirá de motor y estímulo para sacar adelante todos tus asuntos estancados. Este jueves será de mucho movimiento en tu hogar y trabajo así que vete preparando desde temprano para no envolverte con gestiones que no tengan que ver nada con tu realidad. Tu agenda de actividades en este día tiende a estar sobrecargada así que procura no perder tiempo sino más bien vivirlo. Disfrutarlo con quienes realmente te aman y necesitan tu cariño, Tauro. Abundan en tu entorno chismes y murmuraciones. No te calientes la cabeza por esos rumores que están llegando a tus oídos ya que la influencia planetaria actual tienden a crear algunas confusiones sentimentales. Vas bien, y eso es lo que importa. Escucha tu corazón, Taurano. Hoy es un día muy apropiado para empezar a hacer ciertos cambios en tu vida, Tauro. No es necesario que de la noche a la mañana lo varíes todo drásticamente. Te irá mejor ir haciendo pequeñas cosas a diario. Es importante porque te hará variar esa visión negativa que te afecta desde hace un tiempo y que no te ayuda en nada, más bien al contrario. Esto te provoca que estés a la que salta, que la impaciencia te consuma y que todo el mundo crea que tienes mal genio. Ten cuidado en este sentido, especialmente en el terreno amoroso porque tu pareja puede estar cansándose de que te muestres tan irascible y de tu mal humor diario. Y si eres de las Tauro que tiene el corazón libre, estás asustando a quienes se acercan a ti con buenas intenciones. Procura hoy superar esta irritabilidad. Números de la suerte para hoy, 3, 9, 13, 23, 42, 44. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Pisces y Escorpión que son de agua. La relación más tensa. Podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, se avecinan unos días de encuentros sentimentales cargados de emoción e inspiración que se evidenciarán en el próximo mes de junio a punto de comenzar. Hola Géminis. La luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y seres continúan retróbrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Géminis. Se avecinan momentos estupendos dentro de tu realidad afectiva en este ciclo de cumpleaños, así que manos a la obra, Geminiano. No permitas que una situación inesperada te cause un desajuste emocional. Si tomas todo lo que ocurre como una experiencia y jamás como un fracaso entonces estarías aprendiendo de la vida y disfrutando plenamente lo que ésta te ofrece. No hay nada negativo en errar. Cuando se reconoce el hierro y se supera, y ahora, con la buena energía planetaria que te envuelve procedente de Venus y Mercurio, sabrás lo que debes hacer y decir para no cometer indiscreciones. Si estás soltero o soltera, estás a punto de conocer a una persona cuyo contacto estimulará tu vida amorosa y te llenará de ilusiones. No obstante, mientras Júpiter y Saturno continúen retróbrados no te hagas demasiadas ilusiones. El trabajo hoy se te puede poner cuesta arriba, Géminis, no tanto por lo que has de hacer como por tu estado de ánimo que está bastante decaído. No parece que estés en tu mejor momento, quizá porque a diario te está influyendo un tema amoroso no resuelto. Has de superar esta historia, pero posiblemente te siga afectando porque estás todavía en contacto con tu ex. Te iría mucho mejor si dejaras de verle, pero si ciertos asuntos requieren esos encuentros, Géminis, búscate a alguien que te sustituya hasta que la herida cicatrice. Es probable que hoy pienses que esto no va a pasar nunca, que siempre le tendrás en tu corazón, pero poco a poco recuperarás todo tu aplomo y las ganas de vivir la vida a diario. No fuerces esta situación, deja que el tiempo actúe y todo vuelva a la normalidad. Números de la suerte para hoy 27, 32, 33, 41, 46, 48. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, inicias un mes de junio con paso seguro haciendo algo que realmente querías hacer desde hace tiempo en tu vida amorosa. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas, los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados. Tú eres muy intuitivo e inteligente y como tal debes proceder siempre. Máxime ahora en este periodo con tu regente la Luna en el dominante signo de Aries en el que se te acercan algunas personas que tratarán de imponer sus puntos de vista a toda costa. Vive la vida porque si tratas de resolverles los problemas a todo el mundo y cargas en tus espaldas las circunstancias ajenas entonces terminarías agobiado y complicado, lleno de cargas que no tienen que ver nada contigo. La percepción psíquica característica de tu signo canceriano contribuirá a que te sientas cada vez con mayor control de las situaciones. La lección que te da la vida en estos momentos es de disfrutar con mayor plenitud y seguridad emocional pues ahora tienes de tu parte una buena energía planetaria y el amor que te parecía distante más cerca que otras veces. Si tus gestiones de diario para encontrar trabajo no tienen éxito, cáncer, probablemente sea porque estás buscando en lugares equivocados. Hoy proponte aparcar el tema durante unos días, date un respiro, relájate de este tema y retómalo después, tendrás más éxito. Y si eres tienes un puesto de trabajo aceptable o fantástico, hoy tendrás la oportunidad de brillar y de mejorar tu situación dentro de esta empresa. Las cosas te funcionan mucho mejor que tiempo atrás y deberías comentarlo con tu familia y los amigos a los que antes solías contar tus problemas a diario, cáncer. Si alguna de estas personas necesita hoy ayuda o consejo, échale un cable. Si estás en una relación de pareja, quizás sientas que vuestras respectivas ocupaciones de diario os están alejando. Es verdad que no podéis veros tanto, pero el amor sigue intacto. Números de la suerte para hoy, 3, 15, 16, 32, 45, 49. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como Cáncer, Scorpión y Pisces donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, te asombrarás de todo lo que te sucede en estos próximos días del mes de junio que coincide también con tu ciclo de cumpleaños después del solsticio. Hola Leo. La Luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Con el tránsito de la luna por el elemento fuego, en este día, hay una onda de entusiasmo dentro de tu vida amorosa que se extiende a diferentes sectores de tu esfera de intereses. Leo. Tus intuiciones y sueños te acercarán donde hay dinero y fortuna. Recuerda que eso que llamamos casualidades no son más que situaciones que en su momento no sabemos comprender, pero que posteriormente se muestran positivas para nosotros si sabemos aprovecharlas. Las energías imperantes en tu signo auguran un fin de semana intenso en el amor y un inicio de junio impactante. Aprovechalo intensamente. Actúa tomando cada cosa a su tiempo. No te preocupes por lo que no puedes resolver. Esa persona piensa en ti y solamente debes dar el primer paso para reconquistarla. Este periodo de transición puede representar el fin de una etapa de soledad y el inicio de otra muy hermosa dentro de tu vida sentimental. Leo. Hoy, Leo, podrás darte cuenta de que la vida no es otra cosa más que una gran aventura y que hasta las cosas más sencillas tienen su encanto. Este descubrimiento te hará sentir muy bien y valorar aspectos de diario que no habías tenido en consideración. Si piensas volar del nido, hoy es un buen día para plantearlo en casa. Hazlo con todo tu amor y dejando bien claro que no te van a perder, que te verán con frecuencia o incluso a diario. Son momentos difíciles para los padres, no se lo pongas más cuesta arriba, Leo. Entiende sus sentimientos y ten paciencia a diario con ellos. En el terreno amoroso, también ahora es el momento de exponer a tu chico tus deseos de avanzar. Si él todavía no está preparado, sé paciente, es suficientemente honesto como para reconocerlo. Números de la suerte para hoy, 1, 30, 35, 38, 40, 48. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves es con Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Capricornio. Tu compatibilidad actual, excelente con los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, no te impacientes ni inquietes por una demora inicial porque durante este ciclo de inicial del próximo mes de junio habrá gratas sorpresas sentimentales en tu vida. Hola Virgo. La Luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y seres continúan retróbrados. Revivirás momentos llenos de intensidad dentro de tu vida amorosa y pronto recuperarás terreno perdido, sobre todo si hubo dificultades entre tú y tu pareja por parte de algún malentendido surgido a raíz de la influencia retróbrada de Júpiter y Saturno. Tienes de tu parte la intuición que procede del tránsito directo de tu regente, Mercurio, y te ayuda a entender mejor lo que debes hacer en todo momento, pero cuidado con las precipitaciones. No lo olvides y así no tendrás nada que lamentar, Virgo. Este ciclo de transición entre mayo y junio llega con gran intensidad y alegría. La vida es cambio. Adáptate a su ritmo y verás cómo el tiempo cura cualquier situación que se haya presentado de forma negativa en tu vida sentimental. Adelante con tus deseos, Virgo, si hoy sientes la necesidad de meditar, de viajar hacia tu interior para plantearte cuestiones trascendentales. Busca tiempo y el espacio adecuado para hacerlo. Quizá determinada circunstancia ha actuado a diario como detonante de estos deseos de reflexionar que llevabas latentes desde hace tiempo. No es cualquier cosa. Se trata de algo muy importante porque si lo haces bien llegarás a conclusiones muy acertadas para mejorar tu vida en todos los ámbitos y esto te hará sentir muy bien a diario. Es probable que estés colgada por alguien que crees un amor imposible, Virgo, y que esto haya desencadenado esta situación. No te cierres en banda y considera que más que amores imposibles lo que existe son personas incompatibles y que aunque consiguieras iniciar un romance, posiblemente no tendría un final feliz. Números de la suerte para hoy 7, 13, 20, 28, 39, 42 Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, muy bien con un signo de tierra y también de agua, especialmente escorpión y cáncer. Con Pisces, que es tu opuesto la relación está algo complicada este jueves. La relación más tensa ocurre con Sagitario y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con Tauro. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de iniciar una bonita relación con alguien que realmente vale la pena cultivar. Hola Libra. La luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus sigue en Tauro. Debes insistir para que esas personas que te prometieron algo, lo cumplan, pues ahora, con Júpiter retrógrado, ciertas promesas tienden a caer en saco roto y si no insistes te verías en una situación embarazosa. Una persona amiga llegará con buenas noticias relacionadas con un dinero pendiente y un papel legal extraviado. En general, las perspectivas son buenas, librano, pero debes insistir en lo que te han prometido y no cejar en tu empeño, sobre todo si se trata de cuestiones asociadas con tu vida sentimental o de pareja. Cuida tu vida amorosa y no la conduzcas como una empresa porque el amor es algo bien diferente al trabajo y tú, muchas veces, tiendes a tomarlo todo demasiado en serio. Relájate más, goza la vida con la placidez y equilibrio que caracteriza tu signo Libra. Te falta a diario un poquitín de paciencia, Libra, y esto hace que a veces en el entorno laboral piensen que pecas de soberbia. Esta actitud te podría crear enemigos. En realidad tienes las ideas muy claras y quieres que los demás las acepten sin rechistar porque piensas realmente que irá bien para todos. Hoy puedes tener a alguien de tu equipo rebotado o rebotada por tu actitud. Utiliza tu don de gentes, Libra. No te cuesta nada exponer las cosas de otra manera. Y también deberías escuchar a diario las opiniones de los demás porque a veces llevan razón. Muéstrate un poco más, colegui. A nivel sentimental, hoy te encontrarás con alguien que se te hace pesado por su insistencia. No le eches con cajas destempladas porque si decide alejarse le vas a echar de menos. Números de la suerte para hoy, 14, 27, 28, 37, 39, 41. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy. Marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Pisces. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra, aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, se avecinan días de revelaciones en los que el impacto de tu personalidad atraerá a ti y a quien desde hace tiempo estaba buscando a alguien como tú. Hola Scorpio. La Luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas, los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón, que es tu regente, y seres continúan retrógrados. La vida está hecha de pequeñas alegrías cotidianas que se convierten en acicate para que recuerdes y vivas en tu futuro momentos como estos, Scorpión. Sin embargo, debido a ciertas influencias astrales, se te aproximan gentes muy pusilánimes cargadas de preocupaciones y de tristezas. No permitas que esas ideas te amarguen el jueves y disfruta con más intensidad. Espera un resultado prometedor y convincente en una situación que parecía destinada a fracasar y que ahora se soluciona de una forma estupenda. Si estás soltero o soltera y en medio de un romance no pierdas esta oportunidad y explora el terreno para que cuando digas que sí o que no estés totalmente convencido. Te costará concentrarte hoy en el trabajo, Scorpio, a causa de tu preocupación por el tema económico. Si tus recursos escasean y crees que sufrirás a diario por esta causa justo ahora, cuando estabas pensando en reservar un viaje, evita darle más vueltas en tu horario laboral. Aparca el tema porque no lograrás hacer bien tu trabajo ni encontrar la salida a tu problema. Despejarás tu mente caminando sin rumbo fijo al atardecer. Esto estimulará tu creatividad y se te ocurrirá la forma de conseguir el dinero que te hace falta. En lugar de desesperarte, Scorpio, pide consejo. Quizá no haya nadie en condiciones de hacerte un préstamo pero alguien puede ayudarte a dar con la fórmula para conseguirlo. Y no dejes que este asunto afecte también a diario a tu vida sentimental. Separa los conceptos o acabarán todos perjudicados. Números de la suerte para hoy 5, 17, 21, 35, 41, 44. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien con cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo e inclusive con Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días de junio tendrás la oportunidad de conocer personas que realmente te inspiren y emocionen sensiblemente. Hola Sagitario. La luna sigue en tránsito por tu signo, Sagitario. Los planetas Júpiter, que es tu regente, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Llegan a tus oídos agradables noticias asociadas con un negocio que estaba algo confuso y también con esa persona que te interesa y de la cual hacía tiempo no escuchabas. El tránsito de la luna en tu signo este jueves es favorable para los enamorados que han tenido disgustos, separaciones o pleitos pues este es un día de arreglo amoroso. En pocos días vas a estar viajando así que prepara tus maletas y no te dejes envolver por ningún pensamiento negativo que al fin y al cabo no te lleva a ninguna parte. La vida transcurre en el aquí y el ahora, no lo olvides, Sagitario. Tal vez estés dudando de la fidelidad y lealtad de esa persona, pero indagando y cuestionando como si fueras un policía efectuando un interrogatorio cada vez que platicas con la misma lo único que haría sería empeorar la situación. Recuerda que ahora tienes a Júpiter retrógrado en el signo escorpiónido y este movimiento tiende a complicar un poco los escenarios sentimentales que estás viviendo. No pierdas de vista que estás en una buena etapa de tu vida, Sagitario, y que tus cosas funcionan, aunque quizá no todo lo deprisa que a ti te gustaría. Por eso si hoy te asalta la melancolía y los pensamientos sobre lo que pudo haber sido y no fue, aléjalos de inmediato. No te dejes dominar por tus emociones a diario y menos cuando éstas son negativas. Si esta nostalgia se apodera de ti te costará un poco sacártela de encima. Adopta a diario una actitud más positiva, Sagitario, en especial si has de tomar alguna decisión, y confía en tu sexto sentido que lo tienes súper agudizado ahora. Si en estos momentos estás sentimentalmente sola, no caigas en la trampa de dar otra oportunidad a un amor del pasado. Más vale estar sola que mal acompañada. Números de la suerte para hoy 5, 7, 11, 21, 25, 47. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marchan armónicamente con otro signo de fuego como el tuyo, o sea, Sagitario así como con Aries y con los de aire Libra y Géminis. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer y también con Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, no te preocupes por una negativa inicial, insiste y piensa que muchas veces hay quienes dicen que no para ver la reacción de alguien que les interesa. Hola Capricornio. La luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas, los planetas Júpiter y Saturno, que es tu regente, así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Habrá una alegría familiar que te pondrá en el tono que requieres para sacar adelante tu vida sentimental, pero recuerda que tu regente, el planeta Saturno, está retrógrado, al igual que lo está el planetoide Plutón en tu signo. De ahí la importancia de hablar claro y percatarte de la trascendencia que tiene hacer las cosas bien hechas y no dejar para mañana esos asuntos que merecen ser tratados hoy. Se avecinan momentos agradables junto a quienes te ayudarán a vivir aventuras románticas o ponerte en contacto con quienes realmente se interesan en ti. Todo lo que te inquietaba está quedando atrás. Durante estos próximos días puede suceder algo imprevisible. Una invitación te pone en contacto con alguien del pasado que encuentras muy cambiado y despierta en ti sentimientos amorosos. Si los dos están solteros no hay por qué esperar, la vida te sonríe, disfruta el momento, Capricorniano, aparta de tu mente las ideas tristes y Saturninas. Aunque todo te funcione bien en general, Capricornio, si estás pasando por una situación que te preocupa a diario, escucha hoy lo que tiene que decirte alguien de tu entorno familiar. Te dará la clave para superar este pequeño bache que es, sobre todo, anímico. En el ámbito laboral te llegarán responsabilidades que indican lo valorada que estás por tus superiores, que te encargan a diario todos los temas delicados. Esfuérzate porque esto significa mejoras de todo tipo. En el terreno económico, las cosas funcionan pero deberías empezar a ahorrar un poco por si más adelante quieres darte un capricho o irte de vacaciones. Para levantar el ánimo, piensa que tu situación sentimental ahora es envidiable, Capricornio, y si estás en una relación de largo recorrido, hoy es un momento adecuado para pensar en aumentar la familia si esto es lo que estáis deseando. Números de la suerte para hoy, 13, 23, 24, 30, 41, 48. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente Cáncer que es tu opuesto, así como con Tauro y Virgo. La relación más tensa tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo. Si estás soltero o soltera, das pasos firmes en una nueva relación que hasta ahora no te habías atrevido a formalizar y que en el mes de junio a punto de comenzar tiene muchas probabilidades de cristalizar. Hola Acuario. La luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres continúan retróbrados. Tu regente, Urano, continúa en Tauro, directo. Se resuelven conflictos del pasado y descubres nuevos valores junto a esa persona que ahora está a tu lado. Tu actitud decidida y entusiasta será la clave que superará los obstáculos que se presenten. Hay un toque de fortuna en el azar que contribuirá a que tengas ese dinero que tanto necesitas actualmente. Una persona amiga te confiará un secreto que debes guardar sobre todo mientras esté latente este ciclo de planetas retrógrados en el que las indiscreciones tienden a parar en muy caras. Ten mesura al hablar, Acuariano. Es tiempo de expandir tus horizontes sentimentales, Acuario. No calles tus sentimientos, abre tu corazón y di lo que siente, pero siempre con sensibilidad y tino. Así tu relación amorosa prosperará. Tienes a diario la cabecita en las nubes, Acuario, y ya va siendo hora de que bajes y pongas los pies en el suelo firme. Hoy necesitas concentrarte y dejar de pensar en ciertas cosas que no son tan importantes ahora como el trabajo que tienes entre manos a diario, porque si consigues buenos resultados te hará brillar profesionalmente y esto te interesa mucho. Dejar volar la imaginación es muy conveniente, aunque no a todas horas ni a diario. Hoy alguien muy cercano requerirá tu ayuda. No te costará demasiado, se trata de algo sencillo, no dejes a esta persona en la estacada solo porque te dé un poco de pereza hacer lo que te pide, Acuario. A nivel sentimental, si estás saliendo a diario con alguien puede que hoy te pida avanzar en la relación o establecer un compromiso serio. Números de la suerte para hoy 2, 8, 14, 16, 18, 26. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo y también de fuego, particularmente sagitario. La relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Tauro. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego y en especial con el signo sagitario. Si estás soltero o soltera, te sentirás muy querido y buscado por quienes en estos momentos representan algo importante dentro de tu vida y lo serán aún más en este próximo mes de junio a punto de comenzar. Hola Pisces. La Luna está en Aries en la vibración numerológica del 2, la de las parejas. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo directo. Cuando las cosas ocurren de forma inesperada hay que recibirlas como lo que son, eventos que podemos transformar positivamente si así nos lo proponemos. Pisciano. Tus corazonadas ahora son muy claras por la influencia directa de tu regente Neptuno y Venus y vas a descubrir cosas que realmente te interesan. No obstante, como a un Júpiter, que es el regente tradicional de tu signo, está retrogrado puedes confundirte un poco a la hora de tomar decisiones económicas. Atento, Pisces, no te dejes envolver por nada que sea negativo o triste. Este es un jueves inusitado en el que escuchas muchas cosas. No tomes nada sorpresivo hoy como definitivo en el amor sino más bien analiza y luego decide. Hoy te espera una decisión importante, Pisces, en medio de unos cuantos problemas secundarios, como ayudar a un familiar, reclamar una factura excesiva que te quieren cobrar sí o sí a diario, o acompañar a una amiga al médico. Es probable que te haya llegado una propuesta seria para un nuevo trabajo. Considera las ventajas, pero no pienses solo en el dinero. Si supera a lo que ya tienes, la vida te está diciendo que es el momento de iniciar un nuevo camino. En el terreno sentimental, Pisces, tendrías que ser más comprensiva con la persona que tienes al lado. Le estás reprochando el poco tiempo que te dedica y esto a veces provoca algunos roces. Trata de entender que tu chico está intentando también progresar y tú deberías ser la primera en alentar a diario sus proyectos. Números de la suerte para hoy 3, 11, 12, 14, 36, 44. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy. Este jueves las cosas marcharán muy bien para ti con signos de agua, especialmente Cáncer y tu propio signo Pisces. La relación más tensa tiende a ser con Aries. Tu compatibilidad actual con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Aries. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días de junio recuperarás el terreno que pensaste habías perdido y el amor volverá a sonreírte.